Aquí con las niñas estamos formando, es día a día, es partido a partido, en cada entrenamiento, en cada acción, ir corrigiéndolas, que se den cuenta, que lo vayan mejorando. No es tanto ir a lo táctico, es más detalles técnicos que puedan ir sumando ellas y que puedan ir creciendo. A mí me gustó muchísimo ayer verlas porque estaban justo detrás de nuestro banquillo y las escuchaban y nos animaban y cuando era el descanso salían ahí a chocarnos. La verdad que fue muy chulo, yo creo que para ellas y yo lo disfruté un montón. Creo que eso a ellas también les hace formar parte de la Copa de las Mayores. Yo creo que aquí hay que intentar relajar día a día con ellas y que poco a poco se vayan formando sin crearles ninguna expectativa de lo que pueden llegar a ser, simplemente que tengan la mentalidad de que si quieren llegar a eso, porque ahora cada vez hay más referentes y hay más medios donde pueden visualizar a todas estas jugadoras, si quieren llegar a eso, si ese es su sueño y les gusta, que sigan, que entrenen día a día, cada entrenamiento, cada partido, que compitan y que intenten ser mejor que el día anterior. Sí, claro que se aprende al final. Los pequeños detalles que no hemos podido defender o no hemos sabido encontrar en ataque, yo creo que nos va a ayudar mucho de cara a más adelante con ellas para que ellas crezcan, que al final es lo mismo, que ellas crezcan, que mejoren y que se lo puedan pasar mucho mejor en pista, porque si van haciendo más cosas y aprendiendo más cosas, cada vez disfrutarán mucho más. Al final, una minicopa no la vive todo el mundo. Yo creo que todas las que estamos aquí van a recordar esta minicopa con mucho cariño y bueno, más adelante pues igual jugarán otras cosas, otros torneos, otros campeonatos, que eso todo lo vas sumando a la mochila y al final cuando eres mayor dices, he hecho todo esto, he vivido todo esto y lo he disfrutado, que yo creo que es lo más importante. Gracias.